También vemos necesario el reconocimiento, recuperación y difusión de la memoria de las personas del movimiento LGTBI+. Por desgracia, ese rodillo al que he aludido del Grupo Socialista no lo ha permitido y en sus manos estaba que se hubiese integrado la ley. Memoria para conocer la verdad y hacer justicia y hacer garantía de que no haya repetición. Pero no me impedirán tener un recuerdo especial para Vicente Vadillo, Francis, joven trans de rentería asesinado en 1979 por un policía. O para Sonia Rescalvo Zafra, mujer transexual asesinada por un grupo fascista en el año 1991 en Barcelona. Ambos asesinatos marcaron hitos en la lucha del colectivo LGTBI en Euskal Herria y en el resto del Estado.